Hemos construido esta ciudad Hemos construido esta ciudad en rock and roll Hemos construido esta ciudad Hemos construido esta ciudad en rock and roll ¿Qué estamos haciendo? ¿Una historia y un profesor de biología juntos? ¿Encontrar en una gran aventura? ¿Dónde te conocí? ¿No me reconocen mi cara? ¿Dónde te preocupa? ¿Dónde te preocupa? ¿Dónde te preocupa? ¡Madrid! Rocks! ¿Sinco en tu lucha? ¿Tú muchos problemas? A proyectos basado de aprendizaje Develob for free ISO In which our students Will discover the 17th century Through one of the most famous parts of our city Madrid de los Austrias We built this city On rock and roll We built this city We built this city We built this city Studying It's Historical Arquitectural Arquitectural And geological aspects We just want to dance We just want to dance here Someone stole the stage They call us irresponsible We will publish our own digital magazine In which we will use augmented reality Thanks to two different apps that you will need to enjoy it Orasma And augment In addition, our students will add their own 360 photos And everything will be accompanied by Baroque music But of course, to the rhythm of rock Looking for America Coming through your schools Discover the whole project In the website Don't you remember 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 It's your favorite Marvittrocks.iesapereaudet.com 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 Marvittrocks.iesapereaudet.com